Yo siento pena molestarlo, pero es que siento la necesidad de venir a decirle que... Tranquila, tranquila. Por favor, yo necesito... Yo tengo que escucharla, dígame qué necesita. Que usted me ayude y me dé un aumento de sueldo. Usted sabe que yo tengo ya un tiempo trabajando aquí y de verdad el dinero nada más se me va en pasaje. Yo gasto dos carros para venir para acá y a veces tengo que pagar un pasaje extra porque usted sabe que con el tema del coronavirus no quiero cercanía con los pasajeros. Imagínese usted, son dos carros, son ocho pasajes que tengo que tomar entre ida y vuelta. Entonces yo gasto mucho dinero y yo necesito que usted me ayude y me dé un aumentico. Porque de hecho en la fonda debo un dinero también de la comida, que es la... Hostia, lo que gano aquí nada más me da para pasaje. ¿Usted cree que usted puede ayudarme con un aumentico? Porque usted es Francisca de Chan, ¿es así? Sí, sí. Mire, yo voy a estudiar detenidamente su solicitud de aumento de sueldo. Se lo agradezco. Ahora eso le va a dar tiempo para que usted vaya buscando otro trabajo. Yo bebo por la revolución, Francis. Yo bebo por la revolución de abril. Yo bebo por la revolución que se va a armar en mi casa cuando mi mujer se entere que estoy con esta diabla. Hay un repertero, hay un repertero. El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. Saludos. Hola, ¿cómo están? Hola, guapo. Hola. ¿Doctor? Hola. Oh, doctor. Pero qué casualidad, qué raro. ¿Y qué busca usted por aquí en horario de trabajo? Aquí, matando el tiempo. ¿Se le acabaron los pacientes? Hay un repertero, hay un repertero. El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. ¿Dónde está este hombre, Dios mío? Pero, mi amor, yo tengo cinco horas esperándote sin dormir. Diablo. Y yo cinco horas ahí como un pendejo allá afuera, a ver si te encontraba a dormir. ¡Ah, pues, ya! 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 Hay un repertero, hay un repertero. El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. ¡Ah! 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 ¿Qué lo buenas? Saludos, buenas tardes, doctor. Saludos. Disculpenme. Doctor. Sí, dígame. ¿Cuánto cuesta una consulta con usted? Bueno, mire, si usted viene al consultorio, son dos mil pesos. Ahora, si yo voy a su casa, son cuatro mil. ¿Y si nos encontramos a mitad de camino? ¡Ah! 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 jugando a que mucha gente que está jugando pero vamos a hablar que yo con lo que no ahora no me sale y de vez en cuando me tomo mi rombo yo también entonces tú bebé colmado mandamos rombo de los Mándame un romo jíbaro, de los jíbaros, sí, mándame una viagra, mándame 15 condones, mándame una aguja de coser, 10 pesos de salvo de flande, 5 pesos de salsa de tallar, 10 pesos de jabón de cuava, una menta de la negra, de la cosa, bueno, de esa menta, mándame 5 pesos de verdura, 2 cacos de arente, 10 pesos de fideos, un pan de agua, y una foicadora. Espera, espera, y un pan por el número 5. No, pero hay que ver que uno ve cosas en esta vida. Mire, señor, don Pito, esto no son juegos, este es mi trabajo y yo mejor me voy, yo mejor me voy. Espera, espera, antes de irte, dame tu número. 809. No, tu número de cuenta, dame, dame llamar al banco, dame tu número de cuenta. 0-1. Aló, don Banco, dame tu número de cuenta. Tu pardito no me da cuenta. 0-1. Sí. 0-5. Sí, 0-5. 18. 18. 24. 24. 0-0. No me acuerdo, sí. Ahora, ahora revisa, revisa, revisa si te cayó una basurita. Revisa si te cayó una basurita. Sientame en la cuenta. ¿Eh? Sientame en la cuenta, 10 mil pesos. ¿Están en la cuenta? 10 mil pesos. Ah, ok, está bien. Entonces, si tú te vas a tocar el transito. Mira, y como te seguía diciendo, siéntate aquí, vamos a darle una vaina. Ahora sí estamos hablando. Yo no puedo comer carne, pero yo de vez en cuando puedo meterme en mi pechuga. Si tú me lo permites, yo me puedo meter una pechuga. Pero vamos a jugar un rato, vamos a jugar un rato. Ok. Agarra, vamos a jugar, a que no te cojo. A que no me cojo. A que sí, a que sí te cojo. A que sí te cojo. Agárreme, agárreme. Agárreme, agárreme, agárreme. A que sí te cojo. A que sí te cojo. ¡Ay, ay, 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 bien, bien! ¿Qué es lo que es? El hijo mío, ay, el hijo, esperá. El hijo mío, siéntate en la silla, siéntate, siéntate en la silla, buena. ¿Dónde está aquí? Hay que usar de acá. El hijo, el hijo mío, el hijo tú o el hijo mío. El hijo suyo, señor, el hijo de Don Pito. Dios mío, yo no sé dónde tengo esta cabeza. ay ay dios mío papá papá hoy qué pasó con papá papá le estoy hablando hasta aquí abajo está ayudando a buscar la llave que se le perdió la que tiene la que tiene problemas las piernas yo lo estaba yo lo coloqué en el mueble y cuál es lo que tiene problemas yo siento como que esta enfermera está muy deficiente muy bien la habitación y quedamos que yo te cojo no te cojo cuidao que te toco tú no sirve para mi opinión esperate un momento que tú te vas a ver tu cuenta en mi ausencia aquí pero llegó la tusa yo sabía muy bien yo me imaginé lo pude y acabo de confirmar se me quedó la silla fue pero eso lo sabía yo que usted caminaba o sea que usted no tiene engañado aquí la vida entera en esa silla de ruedas o sea que tú me que tú estás diciendo que yo lo tengo que dar porque yo camino sí 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 también esa silla de ruedas y eso pero mira contratando enfermera y todo engañando a la familia yo camino pero todos sabemos que estoy un cuero que le pega los cuernos al hijo mío pero señor ahora tranquilo no de ganar por delirio como es ¡Como! 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 Ahí está el botón tío, mi don. Ya, ya, todo bien, chévere. ¿Todo nice? ¿Encontré la llave, mamá? Ya, mi amor, encostré la llave. Si, ya tengo la llave. ¿Qué es lo que está pasando? No, tú no estás viendo los del delivery. ¿Los del delivery? ¿Qué pasa con el delivery? Que el delivery se está comiendo a los tudos. Es más, sí, sí. Yo le admito que se lo di al delivery. ¿Cuál es el problema? ¡Madre santa! ¡Madre santa! Eso fue un desliz que yo comecí. Se lo soltó al delivery, papá. Que era el único que faltaba en el bar. O sea, que tú me estás engañando con el del... ¡El único que faltaba! O sea, que se lo ha soltado a todos. Ganó, ganó como 100%. Mi amor, mira, mira, yo te fui infiel. Fue un desliz. Fue cuando te hicieron la circuncisión que yo lo utilicé. Porque tú estabas todavía inhabilitado. Por favor, mi amor, fue un desliz. Pero si algo te digo. Yo te fui infiel, pero él camina. Si no preguntan, mi amor, a la enfermera... Ah, pero aquí están pasando... Aquí están pasando bailas que yo no entiendo. Yo te fui infiel, pero él camina, mi amor. ¿Qué? Pero ven acá. ¿Qué es lo que ustedes me están diciendo a mí? ¿Papá camina? Sí, él camina, porque desde que llegué me deposito 10 mil pesos. Viste, que aparte de cual eres habladora. ¡Papá, papá camina! Habladora. Hay un repertero, hay un repertero...